¿La traición es la más dolorosa? ¿Y Charlie? ¿Turi? Pues mira, todo el mundo se ha visto expuesto a una serie de estas situaciones Y creemos que el amor es solamente el campo de la traición A ver, enternos directo ¿Qué traición es la que más te ha dolido? ¿De quién? ¿O te dolería? ¡Vámonos! ¡Chample! Mira, yo creo que la primera vez que supe lo que era realmente una traición Y me dolió Fue de una actriz Que... Pero era tu amiga Era mi amiga ¿Tu socia qué era? No, era una amiga a la cual... Una actriz muy talentosa ¿Una amiba? Amiga, pero de verdad Amiga de la amiga ¡Nombres! ¡Nombres! Ah, en teatro, en la cual yo hice la producción de una obra de teatro Le puse toda el alma La mandé a llamar, nadie la llamaba en teatro Y era muy talentosa, pero estaba muy alejada del medio La mandé a llamar un personaje divino Lo hizo muy bien Y cuando volteé la espalda Estaba hablando muy mal ante mí en el sindicato de escritores mexicanos Porque se quería quedar con los derechos de la obra ¿Y la has superado o no? ¿Sigue doliendo? Claro, es una persona que mira, la vida solita yo creo que regresa a las cosas ¿Y tú crees que haya otra traición que te pueda doler más que esa? Ay, yo creo que sí puede haber una traición más Y evidentemente la traición más dolorosa sería la de un familiar ¿Sí? La de las personas que amas así impresionantemente Porque la familia es el lugar en donde es tu reposo Donde siempre estás, donde te sientes tranquilo, cobijado Donde puedes tener si quieres los mayores pleitos Pero sabes que no te vas a traicionar A ver Alma, ¿estás de acuerdo? Y ahí es donde más duele ¿Que es la familia o hay otro contexto? Yo creo que sí, la peor traición que pudiera existir sería por parte de tu familia A mí afortunadamente nunca me ha pasado, no tengo la experiencia Pero... ¿Pero qué te dolería? ¿De quién te dolería una traición que dirías? Ahora sí no me paro Confiesa ¿Sabes qué me dolió de pronto? No te estoy pidiendo nombres Espérame, no, no, no No, es que en familia la verdad nunca he tenido A lo mejor ciertas preferencias de más chicos que preferirían cosas para mi hermano Pero la vida no solamente es la familia Que conmigo Tenemos muchas cosas Ah, no, traiciones, sí, sí, sí Traiciones del amor Que es lo que yo te puedo decir al día de hoy Que me han dolido mucho O sea, de por ejemplo Saber que estás con alguien y que de pronto O sea, hacen cosas que no deben, ¿no? No, no, no me agrada Y aparte no lo creas Pero ya cuando lo ves exactamente con tus ojos Yo creo que también depende muchísimo del momento Claro Porque si cuando tú ya no tienes interés Hasta das gracias que te hayan traicionado Que te hayan traicionado Dices que ya te abrió el camino para que se vayan O a ver, Sonia Pero en su momento No, a mí, a mí creo que, digo La única vez con la que me ha pasado Fue con una amiga Y también, o sea, sí Sí, nada más lo he vivido con una amiga Sí fue por un novio Por un exnovio ¿Eh? O sea, anduvo con tu novio Sí ¿O te lo bajó? Pues Ay O ya habían dado No, ya la perdoné La amo con toda mi alma Ya pasó Pero Pero Digamos que lo entretuvo Cuando él y yo estábamos teniendo como problemas Son más fuertes Tres años Fue muy duro Y no sé por qué la perdoné Yo creo que mejor que la quiero mucho Y ya las cosas, digo Crecimos, cambiamos Lo platicamos muchísimo Y la perdoné Porque aparte creo que yo no soy una persona Así como rencorosa No Definitivamente no Y la quería mucho La extrañaba mucho Como mi amiga de verdad Y bueno Pues es la única vez que lo he vivido Vivirlo con la familia Bueno No, no lo puedo ni pensar Yo que tengo hermanas Y que se puede dar Como entre hermanas A lo mejor podría aparecer Yo creo que no Yo no me imagino Mira, yo no estoy muy de acuerdo Que sea el de la familia Porque como la familia te llega En cambio En un amigo Que lo eliges En quien depositas La confianza Fuera del contexto familiar Tu pareja Puede ser terrible ¿Sabes por qué yo te lo digo? Porque yo creo que la traición más dolorosa Que he visto Afortunadamente No he vivido Fue la de un hijo Hacia su madre Bueno Una madre que se entrega Impresionantemente Que lo sacó adelante Durante toda su vida Que le echó a la mano Con sus parejas Y que de repente Se olvidara Hacía la madre Como si nunca hubiera existido Pero además Se dedicara A hablar mal de ella Y todo Cuando fue el hijo Al que más se le dio Esa es la traición más dolorosa Bueno, vamos a ver Estamos en el contexto De la familia ¿Qué te duele más Que te atorcien Tu papá Tu mamá Un hermano Un primo Una tía A ver, chicas A ver No me lo sé Es que yo no me lo puedo Ni imaginar A mi papá O a mi mamá A ver Car, car, car Carla y B Carla y B Carla y B A ver D Charly, yo nada más Te quería preguntar a ti ¿Cuál es la peor traición Que te han hecho? No, pues a mí me parece Que una traición Es de un amigo No, no La que te han hecho a ti Eso Confíasalo Un amigo al que has ayudado Y te das la vuelta Y resulta que ni te ayuda Que quiere ocupar tu lugar Y que además empieza a inventar cosas Que no hubo Hablar Como esta que te dije Su vida paralela Su vida imaginaria Pero a mí me parece que Siempre va a haber una traición Que te duela más Porque la edad te va minando No es lo mismo a los 18 años Donde aguantas todo Y dices Ay, total Que cuando te llega A los 60 A los 70 Una persona De la tercera edad Vive terriblemente Una traición Y con lo que tú dices El tema De los padres abandonados Despojados ¿Cuántas veces no hemos sabido? Aquí en el centro histórico Hay una casa Hogar De nuestra madre de Guadalupe Donde acogen a señoras Y un día La fui a visitar Y me dijeron ¿Ves esa señora que está ahí? Es de una familia muy prominente La dejaron en la iglesia Y el sacerdote la encontró Ya cuando iba a cerrar Para despojarla Sí Esas son a las que me refiero De hecho esta historia Yo la supe Ahorita que acabamos De ver una cápsula Que hiciste en la calle Regina Justo en el asilo de ancianos Que está ahí En el Concepción Beistegui Platicaba con una de las enfermeras Ahí vamos a dar obras De teatro de repente Y es muy común Los señores adultos mayores Que los dejan ahí Los hijos por quedarse Con sus casas Con sus propiedades Como ya tampoco Los quieren cuidar Los abandonan en la calle Entonces imagínate ¿Cómo ha de doler eso? ¿En qué diferencias Que es la que más te duele? Te deprimes Ya no quieres saber Nada De la gente Te quieres cambiar de país Totalmente De país A ver Y todo ¿Cuántas veces has hecho la maleta? No muchas La maleta y bajo la misma historia La he hecho muchas veces Y ya Pero esta si dije ya Fue la última Imagínate Estar con alguien Estas ilusiones Ni siquiera es por estar con alguien Es la ilusión que tú tienes O que generas sobre una persona Sí Y te hablan y te dicen ¿Sabes qué amiguita? Tú estás sufre y sufre Y está aquí beso y beso con otra Ay no te creo Ay amiguita Tienes que venir a contemplar De verdad a contemplarle Darte cuenta Que esa persona que tanto quieres Está beso y beso con otra No está padre Eso duele Y duele mucho ¿Sabes? Ahora yo decía Yo decía en estos días A lo mejor y O sea pudo haber estado En la borrachera Y lo que tú quieras Y lo que sea Cuando realmente O sea me dolió Pero el día que yo sepa Que tiene una pareja ya formal Y que ya implica otro sentimiento Ahí sí va a doler todavía más Pero ese tipo de traiciones Uff Bueno ahí va la pregunta fuerte Vámonos veces Ustedes dicen que ya me olvidé No importa A ver ¿Realmente es posible Perdonar una traición? Sí Yo sí Yo a mi amiga Te lo juro Esto pasó hace Diez años Aproximadamente Y yo sí Sí la perdoné ¿Tu punto de vista? Sí la perdoné Pues mira yo siento que Tal vez puedo perdonar Y le puedo decir a esas personas Lo mejor del mundo Pero no me gusta Volverme a cruzar Ni involucrarme Con esas personas Porque si ya una vez Te traicionaron Mira Sí se puede perdonar Depende Cuando eres adolescente Y todo se quedó olvidado ¿Cuántas parejas habrá Charly que han pasado Por situaciones así? O sea no hablemos de hijos O sea ¿Cuántas parejas Que se han dado cuenta La señora o el señor? No, no, no No liberemos a uno que otro ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Realmente se perdona? ¿Se supera? ¿O se supera pero no se olvida? ¿O qué es lo que sucede? A mí me parece que en el fondo Nunca se termina de perdonar Siempre hay un dejo ahí Yo creo que de repente El recuerdo es terrible Porque el recuerdo Transforma Y puede magnificar Yo creo que también Depende de la historia Depende si se trata De tu esposo De un novio Que tanto lo quería Si era una amiga Si fue una cuestión laboral Si fue una cuestión sentimental Yo creo que depende Depende mucho Pero una cuestión Que verdaderamente duela Todas las traiciones duelen No importa si vienes De tu papá De tu papá De tu mejor amigo Y no hagas lo que no quieras Que te hagan Exactamente No, en esta vida se regresa Víctor, no nos traiciones Por favor Y danos muy buenos Son los copos Estamos